Ya está aquí, sí, 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 yeah, Jaloner con DJ Forte, es el combo, oh, oh, el combo, yeah Yeah, yeah, la onomatopeya del rapero, si vengo a terminar lo que tengo en el papel, por si Me atropella un camionero y muero sin decirte que, tu rap es un pastel, no sirve ni trellapero Yo no voy a veros, sal de la tolladero, no soy la polla, pero quiero serlo ya, degollar vuestros cuellos Estilos del millón sobre mi sillón de cuero, volviendo a mi terreno, no quiero keroseno Prefiero senos, no es por ser obsceno, pero esceno como Betty Suisse, a muerte como el mesui No practico feng shui, muy bueno como Ken Swift, el hal, el chaval, del ritual musical Reformal, jordial, cordial, legal, genial, elemental, potencial, exponencial, deja señal con su puñal En tu médula espinal, vital, como célula es crucial, lo mantengo real, historial, fenomenal Al funeral o comercial, crítico imparcial, la élite del litoral, de profesión profesional Flow del quince, vista del ince en mi presa, incesante estilo sureño que pesa Princesa, sin cesar a gusto, sin gusto en la mesa Uff, que susto Justo era esa la rima que estaba buscando Descalzo, piso, el cuarzo, me pismo, mato al arzobispo ¿Cuándo? En marzo mismo ¿Mis casos? Archivelos, nadie sigue los pasos del archivelo Tengo más luces que Iberdrola, lo de tu ligue por el chat es una ciber trola Ni es española, ni vive sola, es más, se llama Jesús y tiene más cola que tú ¿Te mola? Jaloner con forcecana, él está en los platos y no son de porcelana Soy un desastre, tu novio te dijo, tranqui, que no me corro y te lo tragaste Ese sample suena sucio, lávalo, sueno soberbio sin un previo a balón Renuncio a la mierda típica del sábado, lanzo flechas lúcidas sin flecha de cadúcida Allá vamos No es mi intención pelearme por respeto, tengo mucho que perder y lo valoro como un amuleto Para hacerlo como yo, te daría una pista, pero utilizas ya 22 Veo mucha inseguridad, mirando a tu corista en plan, no voy a llegar Lo mío es el hip hop, lo tuyo son las batallas Bueno, perdón, la gracia sin flow, semi preparadas Y eso no pasa en mi tropa, si la base molara, si la base la ropa Pues estaría más limpia, saco un flow y me lo hipian Veo mucha envidia, deseos y celotipia Con el flow Con el flow Con el flow más fresco del planeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!